Álvaro Pombo Buenas tardes Enhorabuena a los premiados Muchas gracias Bueno, nosotros estábamos muy contentos porque le han dado este premio Planeta 2006 Pero al mismo tiempo que Guillermo y yo estábamos diciendo Vamos a ver, entre premios Tanto tiempo escribiendo Sus cosas que tendrá de cenar con amigos o con familiares y tal Algún viaje y tal ¿Cuándo va a la Real Academia a currar? Voy los jueves ¿A los jueves? Voy todos los jueves del año, a las 6 Ah, bueno Claro, claro ¿A las 6 de la tarde? ¿Tan tarde empiezan? Bueno, no, empiezan las comisiones a las 5 Pero yo mi comisión no empiezo hasta las 6 ¿Y de qué? ¿De 6 a 7? De 6 a 7, hombre, tampoco es que nos matemos Bueno, la verdad es que no La verdad es que no Sí, la verdad es que el idioma ya está hecho Tampoco hay que darle más vueltas a las conjunciones Y en y que tampoco hay que darle más vueltas a las conjunciones, ¿no? Hay un tío listo todo el rato Pero lo siento, está hecho el idioma ya Bueno, ¿qué tal el premio a partir de ahora? Muchas entrevistas, me imagino Bueno, sí, sí, ha sido un aluvión Claro, lo que pasa es que me imagino que Álvaro Pombo estaría esperando esta Pues estaba esperando la de nuestra, claro Y creí que me estabais entrevistando ya antes Pero estabais hablando de otras cosas Aunque parecía que hablabais conmigo No, estábamos hablando entre nosotros, pero bueno Entre vosotros, no sé que habláis entre vosotros Sí, cosas nuestras Muy confusión Es un efecto muy confusión Pero ahora te van a llamar de hay tomate de todos los programas Ah, sí Ahora te has hecho popular total, ¿eh? Oye, Álvaro Pombo Vamos a ver Presentaste la novela con un título, El año del gato Bajó un pseudónimo que era Cat Steven Eso no está bien, ¿eh? No, me confundí, lo siento Sí, eso es verdad porque Me confundí total El año del gato de Al Stewart Claro, tenés que haber hecho Munchado, ¿eh? ¿Qué? Tenés que haber sido Munchado o Tifo de Tillerman o otra de Cat Steven Bueno, era una canción que se oía en el 78 Es más antigua que yo La canción del año del gato Preciosa, ¿eh? Que la pana, es más vieja que la pana A ver si la podemos encontrar De ahí, el año del gato, preciosa Es muy bonita la canción Es preciosa El título real de la novela es La fortuna de Martina Turpin, ¿no? De Matilda Turpin Matilda, Matilda Bueno, Matilda, Martina, si al fin y al cabo somos todos iguales Somos pocos, ¿eh? Vamos a llamarla Mari ¿Y de qué has trabajado el tema, Álvaro Pombo? Porque estuviste por aquí de excursión un día Que te lo agradezco mucho Claro, estoy ahí, claro, con vosotros Y cuando escribiste Contra Natura Claro Y era un tema muy... Espinoso No, espinoso Era un tema muy intenso, iba a decir De pasión, de hombres que se quieren y tal Y se entienden y se entienden y tal Y ahora esto, ¿de qué asunto trata? Bueno, esto trata, esto es distinto Esto son un hombre y una mujer Esto es normal Sí, bueno, normal es todo Lo que pasa es que se ve más Se ve más Mira, esto es un matrimonio Un joven matrimonio Que se casan y se quieren Él es catedrático de filosofía Y ella es una economista Que al cabo de trece años de matrimonio Se dedica a ejercer su profesión de economista O sea que para los catedráticos de filosofía Hay esperanza Pueden llegar a casarse Pueden llegar a casarse Se hace bien Porque hace una buena boda Bueno, bueno Y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces pasa que Bueno, ahora voy a hacer Cometer el grave error que cometí ayer Y voy a decir Ella se muere Vaya por Dios Vaya por Dios Sí, pero es que sí se muere Claro Pues la novela Sucede ya una vez muerto El protagonista Vale, vale La protagonista Bueno, quien dice ¿Y cómo acaba? ¿Cómo dices? ¿Y cómo acaba? No menos o no ¿Acaba bien? A ver, no lo cuentes No lo cuentes No, pero para no dar pistas Para no dar pistas Quien dice esta se muere Dice esta perece Claro Que lo entiende menos gente Claro No, pero es una novela Que se comprende muy bien ¿Quién han sido los finalistas? Bueno, los finalistas Todos no lo sé Los finalistas han sido Marta Marta La chica esta A ver qué ¿Cómo es el apellido? Marta, Marta Martita, ¿no? La escritora La que escribe El apellido ¿Cómo se llama? Ay, Dios Bueno, Marta Estoy un poco mayor ya Es igual Seis Martas hay en el mundo Que relucen más que el sol Marta Robles La otra Y la que Esa que es la finalista Marta La escritora Esta chica que escribe, ¿no? Ay, por Dios ¿Cómo llamas? Bueno, es igual Igual, Marta Nosotros la conocemos Como Martulín A ver Pero voy a decir ahora mismo Venga ¿Qué era? Marta Rivera Marta Rivera Marta Rivera Marta Rivera Yo no la conocía Pues si me van los nombres Nada, nada Ningún interés ¿Y quién más? No sé, nosotros ¿Nosotros no lo sabes? Nosotros no lo sé No lo sé Bueno, y ¿Y no se te acercaron ninguno Después cuando Ya se supo que eras tú El premiado No se acercó ninguno A insultarte y nada O sea que todavía No, no, no Me insultó nadie, no No me insultó nadie Bueno, ¿y cómo fue El momento Y la rueda de prensa posterior Que se hace siempre La gente cariñosa? La gente muy amable Claro Vosotros Los televisos Son muy amables conmigo Sí, nosotros también No, que se te quiere Como a los animales Claro Como a los animales Claro Oye, vamos a volver Vamos a volver a tu libro Recordamos cómo se llama de verdad La fortuna de Matilda Turpin Así es Vale Y entonces Intuyo por lo que has contado Que son los recuerdos De un señor Sobre una señora Que no está o no Claro Es realmente la novela Lo que cuenta Es un proceso de duelo Es un duelo ¿Es Cinco horas con Mario Revisitada o no? No, no es ese estilo Pero vamos Eso es un duelo también Exactamente Eso está muy bien visto Porque efectivamente Cinco horas con Mario Es un clásico Es un tipo de duelo Sí Esto no es ese tipo de duelo Pero sin embargo Sí es cierto Que es un duelo también Cinco horas con Mario Vale Y ahí Y pues bueno Aquí lo que se cuenta Es el duelo Porque claro Ahí hay cuatro o cinco doces Que recuerdan a la figura Que recuerdan a la figura De Matilda Turpin De manera que en realidad sería Es una especie de polifonía Vamos a decirlo así Son varios doces que recuerdan A la vez que se intercalan En el recuerdo Y la propia voz De la difunta Que también se oye Es una novela en parte fantasmable Es una novela de fantasmas en parte ¿Has tirado mucho de Freud? ¿He tirado mucho de qué? De Freud Del psicoanálisis No, no he tirado nada Del psicoanálisis No, lo digo por lo del duelo, ¿no? Claro No he tirado el psicoanálisis Pero que es el proceso del duelo Pero es una cosa Que tenemos experiencia todos Yo creo No hace falta realmente Y a Freud Aunque es Por supuesto ¿Y esta chica es aristócrata o algo Por el apellido? No, es una chica rica Pero no es No es particularmente Aristócrata Es una chica de buena posición Que se decía Actualmente Sí Bueno, tú has ganado muchos premios El Herral de novela El Nacional de narrativa El de la crítica El Salambó de narrativa también Me imagino Que este Ya que estás en esta emisora Y en este programa Será el que más ilusión te ha hecho Hombre Este es un premio Que me gusta mucho Porque es una gran difusión Ya te digo Ya te digo Sale con 250.000 La primera edición ¿No? Algo así Sí, eso dicen Eso dicen Bueno, pues seguro Que venderá muchas más Que esa primera edición Bueno, eso espero Eso espero Gracias a vosotros Está claro Yo voy a comprar tres para regalar Uno para mí Y dos para regalar Me parece muy bien eso Bueno, Pombo Pombo Que te felicitamos efusivamente Eres un grandísimo escritor Muchísimas gracias Eres un grandísimo escritor Y me gusta mucho Que el premio Planeta Que muchas veces Ha estado en duda Porque oye ¿Por qué se lo han dado a esta chica? Oye ¿Por qué se lo han dado a este chico? Se lo abranda Porque es familia de Lara Se lo abranda Porque es que está en promoción Tiene un programa de radio Es deportista de tal Se lo han dado Álvaro Pombo Que es uno de los grandes escritores Que hay en este país Me gusta que el Planeta Premios Hermane con la literatura Y me agrada mucho por ti Tanto Tanto Que te vamos a dedicar una canción Que igual te gusta El año del gato Ah, muy bien Que la disfrute usted en salud Un abrazo Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Cuídate Cuídate